Hola amigos, hoy voy a ir con una canción que es preciosísima, la bandera de Cali, va por vosotros, en el corazón. La bandera de Cali, la bandera de Cali, la bandera de Cali, la bandera de Cali, va por vosotros, en el corazón. La bandera de Cali, 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 va por vosotros, en el corazón. Ay, tierra mía, desde Anicay y en mi mozón. Soy otro puerto, dulzor de Guateaba, calamasa y muerto. No pregunto quién me lo cantaba. 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 que la canta y el color la plaza de amor, que tengo una bola humana y la otra una lucida, no te pinto ya ni que la mía, más cerca que la mañana, que apareció mi ventana, de la pala en Colombia, toca ahí la carrera, la niña y el mentidero, y verás que no es cero, se la canta la bandera del grito, la bala está ahí con más negrito, traer la bala con más cero.